Sí, está claro es que el objetivo inicial era evitar al Barcelona, ¿no? Como bien dices, que es el equipo más fuerte de los que había, que está además a un nivel altísimo. Y bueno, luego de los otros dos, pues cualquiera iba a ser complicado, ¿no? A priori, pues el Valencia con más entidad, con más potencial y el Leganés, pues el equipo, digamos, entre comillas de los cuatro, el más humilde, ¿no? Pero que, bueno, en cualquier caso, una vez visto el sorteo y visto la trayectoria de cada equipo en la competición, pues seguramente el Leganés es el que ha hecho más méritos para estar donde está de todos los que estamos ahí, ¿no? Y es un aspecto que tenemos que respetar. Por eso digo que, bueno, que la ilusión que ellos tienen y la competición que están haciendo, pues bueno, les hace ser un equipo bastante temible en este envite y que nos va a poner las cosas muy complicadas, ¿no? Hemos visto que las dos eliminatorias las ha pasado a base de trabajo, de sacrificio, pero también haciendo muy bien las cosas y compitiendo de tú a tú con equipos más fuertes que ellos, ¿no? Entonces creo que es un aspecto muy a tener en cuenta, sabiendo que como no pongamos todo de nuestra parte, pues vamos a tener dificultades. Está claro que todos somos conscientes de que tenemos una posibilidad de, bueno, de meternos una vez más en una final, ¿no? Las semifinales, como tú bien dices, son 180 minutos, son dos partidos, pero tenemos la suerte de afrontar la vuelta en nuestro estadio ante nuestra gente, que el otro día, pues bueno, ya dio un ejemplo de lo que es jugar en este estadio, ¿no? Entonces, bueno, sentirnos arropados y sentir su empuje en este último envite con la posibilidad de tener en el horizonte cercano disputar una final, pues creo que es un gran aliciente para todos.